Se va a hacer la convocatoria a elecciones provinciales para el día 27 de junio. Se va, seguramente hoy el decreto va a estar y publicado entre hoy y mañana, dentro de los tiempos que fija el Código Electoral, que son 90 días antes de la elección. Las elecciones provinciales contemplan diputados provinciales, concejales y vocales de comisión municipal. Se van a respetar todos los protocolos del distanciamiento social y aparte se va a ver una modificación en la cantidad de votantes por mesa, que normalmente andan en los 350 y se va a tratar de reducirlos, lo cual va a significar que va a haber más mesas y al haber más mesas va a haber más escuelas a utilizar para realizar la elección. Y después, dentro del trabajo de los votantes y demás, el barrijo, el alcohol, digamos, todas las cosas que sabemos que se comprenden en el distanciamiento social. Nosotros lo que hacemos como Ejecutivo, aparte de convocar, es enviarle el decreto al Tribunal Electoral, que ya está en conocimiento, y el Tribunal Electoral es el que arma el cronograma electoral y es el que conduce en todo el proceso electoral. La ley contempla, y cada partido en su carta orgánica contempla cómo es la elección de sus candidatos. Algunos hacen elecciones internas, pero siempre está en la carta orgánica, está la atribución del Congreso y del Consejo Partidario para definir quiénes son los candidatos y cómo son, incluso hasta para llevar extrapartidarios a las listas.